Fórum, el valor del conocimiento de la Administración Tributaria respecto al tratamiento adecuado que debe dársele al cálculo de esta retención en la fuente mínima. En esta oportunidad tenemos el oficio 052.364 del pasado 20 de agosto, en el que un ciudadano le consulta a la Administración sobre si no hay contradicción en cuanto al criterio de los ingresos mínimos brutos para ser declarante y los ingresos requeridos para aplicar la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario que, reiteramos, nos trajo el concepto de la tabla de retención en la fuente mínima. Ubiquémonos en el contexto de esta retención para precisar que con los cambios introducidos en la Ley 16.07 se definió que en el caso de la retención en la fuente por ingresos laborales a las personas que tenían la condición de empleados se les iba a aplicar la tabla del 383 y que a aquellos empleados que tuvieran la condición de declarantes en el año inmediatamente anterior les procedía además de la del 383 la tabla de retención en la fuente contenida en el artículo 384 del Estatuto Tributario y que se iba a tomar finalmente la mayor retención que resultara de aplicar o la del 383 o la del 384. En cuanto a la consulta planteada se inquieta la Administración en cuanto a que es el tope de ingresos que sirve como referencia para aplicar aquella condición de declarante o no en el año inmediatamente anterior. Pues bien, recordemos que inicialmente cuando se reglamentó la ley se expidió el decreto 0099 del 25 de enero del año 2013. En aquel decreto se precisaba que la persona tenía la condición de declarante si los ingresos brutos del año inmediatamente anterior eran iguales o superiores a las 4073 VT tomando como referente las condiciones para hacer declarante que nos traía el artículo 593 del estatuto tributario en particular respecto al grupo de asalariados. Pues bien, en su respuesta la Administración Tributaria cita una serie de precedentes de las normas expedidas con ocasión de la reglamentación de la ley 1607 del año 2012 y es así como recuerda por ejemplo que en el decreto 1070 de mayo del 2013 se establece que la retención mínima procederá respecto de aquellas personas que hubieran tenido la condición de declarantes en el año inmediatamente anterior y que el decreto 2972 del año 2013 que es el que nos fija los plazos y los términos para declarar y presentar las obligaciones tributarias por el año grabable 2013 que se cumplen ahora en el 2014 como en el caso de los declarantes por ejemplo citó la norma esta que el asalariado será no declarante si sus ingresos brutos del año inmediatamente anterior eran inferiores a 1.400 unidades de valor tributario la doctrina de la DIAN y la reglamentación del Gobierno Nacional han insistido en el año 2013 y 2014 que respecto a los topes de ingresos para medir la condición de declarante por el año grabable 2013 son los correspondientes a 1.400 unidades de valor tributario y no a las 4.073 que mencionaba el decreto 0099 del año 2013 de ahí la consulta que plantea el ciudadano ante la administración tributaria respecto de cual de los dos topes tener en cuenta y observar digamos que la doctrina de la DIAN expedida en este nuevo concepto reitera su posición anterior en cuanto a que para la administración tributaria es muy claro frente al presente normativo que los topes que han de observarse en el caso de los asalariados son las 1.400 unidades de valor tributaria no obstante que recordemos el tope de ingresos fue derogado digámoslo así por el artículo 198 de la ley 1607 del año 2012 en cuanto a los asalariados se refieren entonces en consecuencia aplicando el artículo 592 que es la generalidad se tiene que los asalariados se rigen por esa generalidad es decir que se mide sus ingresos brutos por el tope de 1.400 unidades de valor tributario estando por debajo de ese tope se estarían cumpliendo requisitos para ser no declarante y en consecuencia no le aplicaría la tabla del 384 sino la del 383 si supera dicho tope a ese asalariado que además es declarante para efectos de retención en la fuente le aplicarán la retención mayor que resulte de comparar la del 383 frente a la del 384 esa es la doctrina de la DIAN y que recoge su análisis digamos doctrinario y reglamentario conforme a las normas que habían sido expedidas en el año 2013 y los mismos oficios que en relación con ese tema habían coincidido en periodos anteriores en foro consideramos que es acertado esta interpretación sistemática aunque si no fuéramos a una interpretación exegética tendríamos que el decreto 0099 del año 2013 no fue modificado pero a las argumentaciones que expone la administración tributaria coincidimos en afirmar que digamos por situación de coyuntura de la transición del año 2013 al 2014 ya para el año 2014 se tendrían que prever respecto del año 2013 las previsiones contenidas en la norma expedida en el año 2013 es decir el tope de 1.400 unidades de valor tributario y en ese sentido coincidimos con el argumento de la administración tributaria si usted quiere ampliar este y otros temas de interés tributario o de aspectos contables en materia de normas internacionales o derecho comercial o derecho público no olvide visitar nuestra página y allí encontrará información precisa sobre eso que usted anda buscando visite nuestra página www.forum.com.com hasta entonces Forum el valor del conocimiento www.forum.com